Sabor USA presenta La Cocina de los Signos. Hoy con el auténtico sabor de Texas en Panamá, Austin Mamas y nuestra invitada especial, Marisela Moreno. Pregunta 1. 5 cosas que definen a una Leo. Definitivamente somos líderes innatos. Además tenemos mucha confianza en nosotros mismos. Somos gente creativa. Y ¿saben algo? Somos bien leales y por supuesto somos bien extrovertidos. ¿Qué le encanta a Leo? A las leonas nos encanta la buena vida, el lujo y el esplendor. ¿Cuál es el plato preferido de Leo? Un jugoso brisket, como lo hacen aquí en Austin Mamas. Bien Marisela, para un día como hoy y una invitada tan especial como tú, este es la primera entrega de la casa, el brisket, que lo vamos a trimiar. Ahorita vamos a pasar al proceso secreto. Bueno, pero ya yo soy de la casa, ¿qué tan secreto puede ser para mí? Bueno, no, 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 no puede ser. Pero este es el rub, es el secreto de la casa. Muy bien, ¿y cuántos de estos tú haces a la semana? Podemos estar haciendo unos 80, 90. ¿80 de estas piezas? Eso es correcto. Wow, a la gente le gusta muchísimo entonces. Sí, bueno Marisela, aquí estamos ya en el área del ahumador, ahora vamos a hacer el último proceso antes de meterlo. Pero lo volvemos a explicar en un segundo rub, que igual, secreto de la casa. Perdón. Tú estás lleno de secretos. Lo siento, pero no puedo revelarlo tampoco. Bueno Marisela, ahora sí ya, sin más demoras, pues nos vamos adentro del ahumador. ¿Y cuánto tiempo debe estar ahí? Bueno, aquí normalmente el proceso es 12 horas. ¿12 horas? 12 horas, correcto. Pero la gente se lo come bien rápido. La comida es tan importante para mí porque en ese momento hay unión familiar, de amigos y con Buena Leo nos encanta socializar, así que la comida nos une. ¿Qué es el resultado? Es que ustedes no sienten el olor, pero el olor está delicioso. Usted va a dar chido, usted va a dar el privilegio de cortar el ser el primer coste. Yo les recomiendo que se lleguen, que vengan, porque van a probar el mejor asado típico americano. En fin, es una experiencia única. Hostia y mamás. Y para nuestra invitada a la casa, el plazo de estrellas. ¡Me encanta! Consentida, como toda, una Leo. Perfecto. Me encantó. Definitivamente estamos unidos por los sabores. Gracias por invitarme. Sabor USA. La Cocina de los Signos es una producción original de Sabor USA. Estamos unidos por los sabores. Visita nuestro sitio www.saborusa.com.pa y síguenos en nuestras redes.